Ya estamos de regreso, yo muy emocionada porque miren, uno de los proyectos de Netflix más comentados en los últimos años es sin duda la serie Monarca que fue número uno en México, número tres a nivel mundial y bueno, la verdad es que el día de hoy nos acompañan dos superactores que forman parte del elenco de esta gran serie y aquí están con nosotros Regina Pavón y José Manuel Rincón, ambos hijos de Joaquín Carranza, interpretado por Juan Manuel Bernal y que hoy nos van a contar todo lo que se pueda sin espoilear sobre esta serie. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo me imagino que están felices, la verdad es que participar en un proyecto como este, de entrada yo quiero que comencemos desde el inicio, casting. ¿Cómo estuvo la llamada de quiero que vengas a hacer un casting? Ok, bueno, yo fui a hacer casting como ser humano normal, vas a hacer tu casting y yo pensé que no me iba a quedar porque dije, el personaje tenía 26 años y yo tenía 19. Ok. Entonces yo dije, bueno, voy a ir, voy a hacer un buen casting y igual me dan un personaje pues de menos edad, chicle y pega, no sé, igual fui. Y a las dos semanas me hablaron para hacer un callback, dije, ok, entonces tal vez si es probable que me quede y estaba ya el director y todo y me dijo que le había gustado como la forma en la que había yo visto el personaje que era la misma que él y dije, ok, ya hice mi casting, mi callback y se tardaron un chorro en hablarme y me hablaron para un ensayo que según todavía no me había quedado, que era como un ensayo tercer casting y estaba Juan Manuel Bernal y Fernando Robson el director y de repente le entra una llamada a Fer y contesta y era Salma Hayek y dice, escuchen, escuchen, y dice Salma, hola Fer, ¿cómo estás? Ay, oye, estoy aquí con Juan Manuel y con Regina y dice Salma, Regina, ¿cómo estás? Oye, felicidades, tu casting increíble. Bueno, me voy a subir en helicóptero, adiós. Así te dijeron, te quedaste. Y yo como, ya me había quedado porque no me habían dicho, porque yo estaba patasudando así, ¿qué piensas de tu personaje? Y yo, es súper interesante porque ya sabes, haciéndole nomás show, güey, para quedarme. Pues supongo que ella quería ver la prueba de cámara con Juan Manuel, porque finalmente ustedes son hijos de él y tienen que tener cierto parecido físico. En tu caso, ¿cómo obtuviste el personaje de Gonzalo? Pues no fue tan, tan emocionante como la historia de Regina, fue más normal. Me hablaron para el casting, igual un día, creo que fue un miércoles o un martes en la noche, diciéndome que si al día siguiente podía ir a un casting y justo tenía trabajo, entonces no podía, pero me decía, bueno, a ver si en la noche o al día siguiente de ese día. Entonces, total, que lo pudimos arreglar, voy al casting. Lo que sí es que en el casting me tardé mucho, o sea, sí me tardé como 45 minutos, una hora, yo creo, sí. O sea, solo hice una prueba, entonces era como otra vez. Lo que está para uno, está para uno, no importa si un casting o callback, ¿no? Finalmente. Sí, totalmente, y a la semana igual me hablaron, oye, te quedaste y ahí quedó. Aparte está muy chistoso porque estábamos en una novela juntos, o sea, y éramos como pareja, bueno, algo así, como pareja y así. Como amigos con derecho. Por no decir que mi personaje era medio así, ya sabes cómo. Un día estábamos sentados platicando y los dos ya nos habíamos quedado, ya nos habían dicho, y me dice, ¿y qué vas a hacer terminando? Y yo, no, pues está bien difícil, nada, no sé. Porque nos dijeron, no pueden decir nada. Ah, no pueden decir nada. Es el proyecto de los que no se pueden hablar porque Netflix te corta la cabeza, ¿no? Y le digo, ¿y tú? Y dice, no, pues también buscando, está cañón. Y luego yo un día me entiendo, me tardo, en la prueba de vestuario me dice, le digo, ¿quién va a ser mi hermano? Me dice, José Manuel. Le digo, no, no, Juan Manuel es mi papá. Me dice, no, José Manuel Rincón. Y yo, ¿por qué no me dijo, güey? Y le digo, bueno, yo tampoco le dije, ¿sabes? Lo que habla muy bien de ustedes dos de la manera profesional. Oigan, y si hablamos de la serie, es muy difícil para mí hablar de la serie sin espoilear porque yo la vi con mucha emoción, además la vi en tres días. El primer capítulo lo vi como por obligación, la verdad, con un amigo que la quería ver y luego le hablé y le dije, por tu culpa estoy enganchadísima. Perfecto. La verdad es que tiene unas magníficas actuaciones, ustedes incluidos. Qué padre para ustedes poder compartir escena con Juan Manuel Bernal, con Osvaldo Benavides, con Gaby de la Garza, con Rosa María Bianchi, que es su abuela, que además que es un personaje glorioso. Cuando ustedes llegan por primera vez y comienzan a darse cuenta con quiénes van a interactuar, seguramente hubo cierto nervio, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que a mí al menos desde que me dijeron y esta serie la produce Salma Haye y para Netflix, sí, sí entró una emoción muy grande y un nervio y también saber que las expectativas de la serie van a ser muy grandes. Y ya que llegamos a grabar, se me había bajado un poquito, también creo que te tienes que relajar. Y que entonces fue buena onda, ¿no? Como que ayudó a buenos compañeros. O sea, que sí son unos monstruos de la actuación, que son unas figuras muy importantes y que además de eso, Juan Manuel se siente contigo y diga, oye, pasamos de escena. Ah, qué bien. Oye, ¿te parece si le metemos esto? Oye, ¿cómo ves si hay que cambiar tal cosa? Porque no me parece que queda muy claro. Entonces eso te da muchísima confianza. De tú también proponer, de entrarle más al juego, a llegar a alguien, no sé, tal vez con una actitud diferente, ¿no? Ahí estamos viendo escenas. La verdad que la familia Monarca es una familia muy poderosa en México que tiene, pues en su haber, grandes negocios en el tema del tequila y la hotelería. Es una familia también con muchas partes oscuras, justamente al inicio de la serie. Pues hay un momento que verdaderamente marca todo lo que sucede después. Ustedes también van cambiando bastante a medida que se va desarrollando la serie. Sí. Tu personaje Lourdes, que además empiezas odiándola y luego te cae bien. No quiero echar a perder lo que pasa con tu personaje, pero también comienzas a entender que ella viene justamente los dos de un proceso difícil, perdieron a su mamá de una manera trágica. Ella va entendiendo algo que él ya sabía desde un principio, que es algo que no los voy a decir. Que él sabe qué sea. Pero salta. ¿Cómo definirían sus personajes sin darnos demasiada carnita para que la gente vea la serie? Yo creo que mi personaje, más allá de las características que pueda tener en particular, creo que lo que lo puede definir en esta historia es que trata de salirse un poquito del molde de la familia. O sea, creo que eso es lo que le va a marcar una diferencia de decir, híjole, creo que mi familia no está tan padre, creo que no es lo que yo creía. Y justo, ¿no? Entiende algo que dice, ¿sabes qué? Y sabes algo. Voy a tratar de alejarme de esto. Seguramente. Y sabe ahí sus... Bueno, tiene sus secretos como todos los personajes en la historia. Es que sí, básicamente creo que tú eres el personaje junto con una de tus primas que quieren como romper el molde de lo que sucede dentro de esta cajita que es justamente la familia. Entonces, pues sí, se la pasan como luchando justamente contra las cosas que hacen con las que ustedes no están de acuerdo. Exactamente. Salma, el día que tuvimos la oportunidad de conocerla, dijo algo bien padre, que era que algo que había hecho tan padre el elenco es que no había ninguna manzana podrida. Todos eran trabajadores, buena vibra, buenos actores. Entonces había una energía bien padre para poder crear puras manzanas podridas en la ficción. Todas teníamos que ser manzanas bonitas. Sí, porque todos tienen su parte de luz, pero también su parte de oscura bastante profunda y justificada con justamente los sucesos. Hay cosas muy importantes también que me encantan de la serie, más allá de la actuación, que para mí es el ingrediente principal. La fotografía es espectacular. Sí, es de Chuy Chávez, es un genio, sí. Las locaciones donde grabaron ustedes, ¿qué les parecieron? Increíble, increíble. Sí, de miedo, donde nos quedamos a dormir estaba de miedo. Nos quedamos en una de las haciendas que a su vez es parte de la historia y sí era algo... Era de 1500, ¿no? Estaba desde 1500 la hacienda, había unos cuadros horribles de... Les daba miedo. Sí, no había internet, no había televisión, o sea, vivimos la experiencia total de la hacienda y además el poder mostrar también todos los paisajes de tequila y además, o sea, todo lo que importa en la serie es, digamos, sí, la empresa y como tal, pero algo muy, muy importante es el tequila y el poder representar eso en una serie de este tamaño... Que es tan mexicano. Claro, el tequila lo representa en todo el mundo. Entonces, que la gente pueda conocer un poquito del proceso y también de esta cosa que es un melodrama, pero es un melodrama bien logrado, bien hecho y con estas actuaciones brutales que sí te quedas así. Aprendimos muchísimo, la verdad. Es que yo creo que sí se tocan temas muy actuales. Digo, se habla de narco, pero también se habla de un producto, como bien dicen ustedes, de cómo es el cultivo del tequila, de cómo los jornaleros trabajan, de los riesgos que se corren. Se cuentan en todos los puntos de vista que es algo que está pasando. Los temas de la sociedad, de las familias de ahora que esconden mucho lo que sucede realmente por guardar las apariencias. Totalmente. Y hablando de las familias, la serie se queda en un punto donde va a haber verdad parte dos. Sí. Porque me dejaron con muchos temas inconclusos. Yo lo vi que lo dijo en Mata de Baile, así que creo que sí. Estamos esperando nada más que nos avisen a nosotros. Pero hay muertes, hay encarcelamientos y otras cosas más que solo se pueden resolver viendo la parte dos. Oigan, millones de gracias que padre tener actores jóvenes como ustedes con estas grandes oportunidades que además al lado de monstruos de la actuación demostraron ser grandes igual. Lo hicieron súper bien. Muchas gracias. Sigan triunfando en sus futuros proyectos que sé que tienen otros y ya nos vamos porque me van a matar. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias, no, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos aquí con Blabla Show. Un saludo. Gracias por ver el video.